El fiscal de crimen organizado, Dennis Vega Sotelo, solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Dalia Flores Castillo Gómez, Rafael José Sarriacosme y Nadiel Achoy Yaicate, por la Comisión del Delito contra la Dignidad Humana, trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual y como delito alternativo, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El abogado de Achoy Yaicate indicó que presentó una tutela de derechos porque se había presentado fuera del tiempo, estipulado por ley. En caso de autos, se le venció el plazo al fiscal hoy día a las 9 de la mañana, a las 11 y 7 de la mañana presenta vía mesa de parte del Poder Judicial, presenta la formalización, pero no presenta la prisión preventiva de los tres investigados, lo que obliga al juez que cuando se le exija algún requerimiento que puede ser de prisión preventiva y comparecencia con las prisiones, no admita porque ya está formulado vencido el plazo. La Corte Superior de Justicia sí recibió la solicitud de prisión preventiva contra los padres y un varón que explotaba sexualmente a una menor de 13 años y el fiscal solicitó 18 meses de prisión preventiva por delitos contra la dignidad humana, trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Es un delito de trata de personas donde se aprecia que la madre de la menor agraviada, de acuerdo a lo que señala la menor agraviada en Cámara Gésel, la madre la prostituía desde los 6 años de edad hasta la actualidad y por ello pedía sumas de 1200 soles, 1000 soles a cada persona que accedía a estar con su hija, como se dice, a cada parroquiano. Eso es lo que señala la menor. Señala además que el padre de esta no cataba clientes, no vivía el dinero, pero ella le contó lo que hacía a su madre y él le dijo, hija yo no puedo hacer nada a tu madre, ¿qué le puedo hacer? Yo la amo, dijo. Yo la amo, no la puedo denunciar, no estoy obligado a denunciar y es verdad. La ley dice que los esposos no pueden denunciarse entre sí por cualquier delito que estos tengan, no están obligados. Este caso se logró descubrir gracias a la madrina de la menor de 13 años que la llevó hasta la iglesia y luego la envió a su casa, pero la niña regresó llorando contándole que un tal lobo estaba en su casa de su mamá tomando licor y su mamá había recibido un adelanto de 600 soles para que tenga relaciones sexuales, por lo que la madrina organizó y denunció este caso ante las autoridades competentes. La audiencia fue reservada porque se tratan de delitos sexuales y se realizó en el cuarto juzgado de investigación preparatoria a cargo de la juez Melina Díaz Acosta, donde se realizó el debate legal entre el fiscal de crimen organizado y la defensa técnica de los investigados por trata de personas. Hasta el cierre de la presente nota informativa continuaba el debate y la juez todavía no resolvía este escandaloso caso donde los padres los padres prostituían a su menor hija.